Hola chicos, buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Vamos a iniciar este día. Creo que ya le dimos tiempito a sus compañeros para que se puedan ingresar. Vamos a iniciar este día dándole gracias al Señor porque es Dios quien nos da la oportunidad de poder tener un nuevo día más de vida, de poder compartir. Sobre todo que espero que hayan disfrutado muchísimo de ese tiempo libre que tuvieron. Así que vamos a empezar con nuestro día. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, 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 sí. Un segundito. Yo he visto, yo he visto que aquí hacen promociones. Un pasaje de 100 para llegar a 200 o a 150 porque allá no va mucha gente. No, 300, 300, hasta menos. ¿Ahí me confirman si ven la diapositiva? Sí, mira, se puede ver. Sí, mira, se puede ver. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar este día con la oración de la mañana. Recordamos que estamos ya en la última semana del mes de julio, orando por toda la familia, ¿verdad? Así que vamos a iniciar este día dándole gracias a Dios porque Él es quien nos guía, quien nos ilumina, quien hace que las cosas buenas no sucedan. Y vamos a iniciar el día diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir por las intenciones del día de hoy. Kendra, si nos puedes ayudar, por favor, con la primera. Por la paz y la salud en toda la familia del mundo. Escucha, señor. Escucha, señor. No hay otra oración. No hay otra oración. Emilio, ¿nos podrías ayudar con la segunda, por favor? Hola, mis. Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios. Escucha, señor, nuestra oración. Escucha, señor, nuestra oración. Ana Paula, ¿nos ayudas, por favor, con la siguiente? Por todos los padres y madres de la familia Milenso, las que damos el trabajo de cada día. Escucha, señor, nuestra oración. Todos decimos, escucha, señor, nuestra oración. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema, un tema muy bonito que se llama Tu voz y mi voz. Y nos dice, Tu voz y mi voz, una de las más sorprendentes facultades de los seres humanos y también de nuestros parientes cercanos, los mamíferos, es la posibilidad que tenemos de comunicarnos y darnos a entender, ¿verdad? Todos de una u otra manera nos podemos comunicar con otras personas. Dentro de estos también nos dice que para poder tener esta comunicación, nosotros contamos con distintos recursos como parte de nuestro idioma, como lo es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que también pueden ser los gestos, las expresiones corporales, ¿verdad? Tenemos todos esos recursos por nosotros para poder comunicarnos con esas otras personas. Estos recursos a nosotros nos permiten manifestar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras intenciones y también nos permiten conocer a los demás. Sin embargo, nosotros no siempre hacemos el buen uso de estos recursos que tenemos, pues las conversaciones a veces son un poco superficiales, un poco tontas, como que si simplemente fueran un ruido. No es una conversación profunda cuando empiezas a hablar de tus metas, de las cosas que deseas con esas personas que comparten tu círculo, ¿verdad? Entonces, nos dice que cuando nosotros no escuchamos con atención, ¿verdad? Cuando nosotros no le prestamos la debida atención a los demás, a las personas con las que nosotros estamos conversando, a veces tenemos que decir lo que sentimos, ¿verdad? A veces esa persona o nosotros estamos hablando de algo que nos afecta, de algo que nos puso felices, de algo que nos hace daño, y esa persona no nos muestra el debido respeto o la debida consideración de escucharnos, es algo que nos hace daño. Entonces, el valor del diálogo consiste en pensar con inteligencia y cuidado en lo que nosotros vamos a decir, en abordar temas importantes para nuestra vida, en escuchar atentamente a los otros y hacernos oír por los demás. La meta más importante del diálogo es la paz, la concordia, la comprensión y la solución de conflictos. Nosotros sabemos que cuando tenemos un problema, la mejor solución, ¿verdad? Es dialogarlo. Por eso nos dice que una buena comunicación nace de una buena escucha activa. Imaginémonos que yo quiero hablar y el otro quiere hablar, y es algo que siempre lo comentamos aquí, ¿verdad? La buena comunicación es el respeto, el hecho de que si un compañero está hablando, pues yo le respeto su turno y no empiezo a hablar o a molestar en ese momento, porque mi compañero está teniendo la oportunidad de expresarse. Lo mismo sucede en la familia, por más grandes o por más pequeños que seamos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a opinar sobre un tema, a ser escuchado, pero también tenemos la obligación de escuchar a la otra persona cuando habla. Una vez aprendíamos en desarrollo humano, ¿verdad? Que todo derecho conlleva un deber. Nosotros tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a hablar, pero asimismo tenemos un deber, y ese es el deber de respetar el espacio del otro cuando está hablando, respetar la opinión que el otro me da, respetar el hecho de tener que escucharlo, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos ese derecho de ser comprendidos, de ser atendidos, pero también tenemos, por otra parte, pues el deber de hacerlo así como nos hacen con nosotros. Para finalizar con esta oración, chicos, vamos a empezar a un Padre nuestro, vamos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También le pedimos a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea ella quien nos cuide y nos proteja, diciéndole, Dios te salve, María, y en la eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También decimos, Sagrada María, vuestro esclavo sube, que en vuestra licencia, va a estar este día hoy. No permitas, Madre mía, porque no hay volada de confesión, que no caiga el pecado mortal, y bueno es tu confesión. Oh, mi buena Madre, dame tu santo bendición, para que sea el nombre del Padre, del Hijo, 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 les deseo a cada uno de ustedes que tengan un bendecido día, que sea Dios y la Virgen, quien siempre nos acompaña, igualmente que tenga un bendecido día, les salga perfectamente bien. ¿Me logré escuchar? Sí. Listo. Voy a dejar de compartir, para pasar a tomarles la asistencia, así que por favor, me van diciendo presente, conforme los voy nombrando. ¿Paula Alay? Presente, Paula. ¿Demian Álvarez? ¿Demian Álvarez? ¿Demian Álvarez? ¿Demian Álvarez? Pero ya te pongo la asistencia, Sara. ¿Samanta Estudillo? Presente, mi Samantha Estudillo. Clara Barahona. Clara Barahona. Mi Clarita tiene problemas con el audio. Ya le pongo la asistencia, ahora hay que improvisarme. ¿Qué entrabas antes? Presente, mi Kendra Barahona. Yelixa Bernal. Presente, mi. Raúl Calle. Raúl Calle. Anaicano Anaicano Presente es Anaicano Nicolás Cárdenas Presente Cárdenas Chiara Sigüencia Chiara Sigüencia Sí, se me escucha Ahí te escuché, mi amor Ahí sí la escuché, Clarita Joshua Cruz Nicolás Geraso Ángel Espinosa Presente mis, Ángel Espinosa Andrés García Ángel Esa Cámara Presente mis, Ángel Esa Cámara Ángel Jiménez Presente mis, Ángel Jiménez Mathew Flores Mathew Flores No se ha conectado Mathew, no dice, ¿qué le pasó? Marina Mejía Presente mis Jeremio Ochoa Jeremio Ochoa Jeremio Ochoa O sea, Jeremio, estás conectado pero tienes todo pagado No te podemos poner la asistencia Milena Palacios Presente mis, Milena Palacios Camila Paladines Presente mis, Camila Paladines Christel Parra Presente mis, una pregunta, ¿me puedo ver? Christel Parra Ah, sí, ya te puedo ver Gracias, mi hija, que ya me arreglaron la cama Qué bueno Christofer Pérez Susan Pérez Presente mis, Susan Pérez Nelly Ramírez Presente mis, Nelly Ramírez Alan Ramírez Alan Ramírez ¿Dónde está Alancito? Emily Rodríguez Presente mis, Emily Rodríguez Joel Ruiz Presente mis, Joel Ruiz Ana Paula Ruiz Presente mis, Ana Paula Ruiz Luciana Salazar Presente mis, Luciana Salazar Ruc Sánchez Presente mis Jeanne Sánchez Emilio Soledispa Presente mis, Emilio Soledispa John Taylor Presente mis, John Taylor John se conectó atrasado Adrián Villasís Presente mis Diego Anastasio Diego Anastasio Presente mis, Anastasio Muy bien chicos, gracias por su colaboración en la asistencia En esta primera hora nos tocaba el proyecto escolar, ¿verdad? Sí, no se puede conectar porque se le reinició la lacto Bueno, vamos a esperar que en el transcurso de la clase se pueda conectar Ya está intentando Mi No se puede conectar con la clase 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 se puede conect Les pido por favor que vayan sacando su material de proyecto Para hoy teníamos presentación de lo que ustedes habían encontrado como experimentos Teníamos exposiciones Exacto Voy a dar la carpeta Voy a poner mi campo Me confirman si ahí pueden ver la diapositiva Listo Hoy en la clase de proyecto Ustedes los que hayan podido presentar van a presentar algún proyecto relacionado con electricidad estática Igual y antes de comenzar les recuerdo que ya debemos tener esta parte de aquí hasta la parte de comunicación y evaluación del proyecto Ya lo tenemos todo hasta allí Para los que no hayan avanzado en esto sí les sugiero que ya empiecen a avanzar ¿Verdad? Ya tienen que tener la parte de creatividad que tienen que tener la parte de comunicación del proyecto y evaluación del proyecto Esto lo encuentran en su diapositiva ¿Verdad? Para que puedan llenar la guía número 2 Hoy vamos a conocer un poquito más sobre qué es la electricidad Nos dice que la electricidad es un fenómeno de la naturaleza que es conocido desde la antigüedad Incluso se deriva del griego el electrón La materia bajo ciertas condiciones adquiere propiedades especiales atracciones o repulsiones ¿Recuerdan cuándo se traían los protones? ¿Verdad? ¿Cuándo se fusionaba esa energía de atracción? Sí, porque una era negativa y otra era positiva y se traía Entonces se decía que cuando eran diferentes ¿Verdad? Lo tendrían a atraerse ¿Y cuando eran iguales ¿Qué pasaba? Se alejaban más No sé Cuando eran iguales se alejaban ¿Y cuando eran diferentes? Cuando se unían Se atraían ¿Verdad? A eso se refieren las propiedades de la electricidad la atracción y la reproducción Existen estudios científicos como el de E.B. Franklin donde nos habla sobre cómo se origina este tema de la electricidad También es considerado una propiedad general de la materia y es una necesidad de una teoría Es el modelo para poder haber desarrollado diferentes Aquí está cómo se le conocía ¿Verdad? En su origen griego Nosotros vimos que ¿Verdad? El griego de la palabra electricidad se deriva de electrón Esto se Esto es una piedra ¿Verdad? De color ámbar ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿O me quedé como paralizada? Sí Me salió Me salió acá que no tenía Este nos dice que esta era una piedra de color ámbar que al frotarla con seda o lana adquiría una propiedad nueva la de atraer hilachas pelusas y cuerpecitos pequeños ¿Verdad? Después de ser frotado el electrón hacía que se atrajeran de ella muchísimos cuerpos o sea frotaban el electrón con la seda y ahí este electrón adquiría propiedades que permitían pues que se a ella se peguen o se adhieran diversos elementos o diversos cuerpos y esto se basaba en el modelo de la electricidad nos dice que la materia estaría constituida por dos tipos de partículas que se denominan cargas cuando estas partículas se encuentran en igual cantidades y el cuerpo está neutro ¿Verdad? en ellas se encuentran destinadas la cantidad del cuerpo está electrizado también cuando nos dice que las cargas del mismo tipo se repelan entre sí y las de distinto tipo se atraen al frotar los cuerpos neutros pero de distintos material pese a un tipo de carga el uno al otro quedan ambos electrizados con diferentes cargas ¿Verdad? cuando nosotros hacíamos el proceso de frotación quedaba una cargada de forma positiva y la otra de forma negativa lo cual iba que al acercarse a un mismo cuerpo si nos acercábamos a un cuerpo positivo pues se iban a ¿Qué cosa? si acercábamos positivo con positivo ¿Qué pasaba? Se alejaba o el caso cuando hicimos el tema de frotarlo con el cabello y coger los papelitos ¿Verdad? Quiere decir que uno de ellos tenía energía positiva y el otro negativa por eso es que cuando se juntaban el globo con los papelitos pues estos se atraían entre sí porque tenían cargas distintas dice que al frotar el vidrio o al frotar con seda el vidrio adquiere electricidad positiva y la seda electricidad negativa las fuerzas eléctricas de atracción o repulsión dependen de la distancia entre las cargas a mayor distancia menor fuerza mientras más lejos intentemos tener el elemento que hemos electricizado ¿Verdad? menos fuerza de atracción o de repulsión va a tener el modelo atómico que fue algo que vimos ¿Verdad? que la electricidad había servido como parte de un modelo esto se trata de un modelo para la materia que dan en cuenta muchas de sus propiedades incluidas la electricidad pero es más reciente más compleja y la idea es que en lo posible llegar a entender por lo menos el origen entonces ahí tenemos ¿Verdad? el modelo atómico que nos habla sobre que en la parte interna ¿Verdad? hay un núcleo y de ese momento dependen diversas cosas al momento vamos a olvidar porque vamos a seguir aprendiendo lo básico de la electricidad que sería en el caso aprender sobre la reposición aprender sobre la atracción aquí tenemos las cargas y las representaciones cuando tenemos un material ¿Verdad? un elemento cargado positivo y negativo esto se representa así en blanco ¿Verdad? porque quiere decir que es un elemento neutro que no tiene ni carga positiva ni carga negativa porque todos los protones tanto negativos como positivos están dentro de ese átomo pero no generan ningún tipo de reposición o atracción un cuerpo positivo ¿Verdad? puede ser cuando así haya un pequeño electrón negativo igual la mayoría ¿Verdad? la mayoría de ellos son positivos entonces se considera que ese cuerpo es positivo y se lo representa el cuerpo con el signo más lo mismo sucede con el cuerpo negativo ¿Verdad? así tenga dos, tres y la mayoría de ellos ¿Verdad? es negativo se considera que el cuerpo es negativo y se representa con el signo menos ¿Ustedes no se han dado cuenta en esta semana que hablábamos sobre las pilas ¿Verdad? las pilas tienen doble carga de un lado tienen una carga positiva y del otro lado tienen una carga negativa ¿Verdad? de esa igual manera funciona dependiendo de la electricización ¿Verdad? que se le dé a estos elementos ¿Y cómo es que funcionan las repulsiones y las atracciones? pues las repulsiones funcionan cuando hablamos de que signos iguales por ejemplo menos con menos jamás se van a unir siempre se siempre se se alejan ¿Verdad? por lo que existe la propiedad de la repulsión si tenemos positivo con positivo ¿Qué pasa? ¿Repulsión o atracción? Repulsión Repulsión ¿Verdad? cuando tenemos positivo con positivo existe repulsión en cambio en la última es diferente ¿Verdad? tenemos uno que está cargado positivamente y el otro que está cargado negativamente ¿Qué sucede cuando pasa eso? Atracción 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 ¿Verdad? existe atracción Nosotros estábamos viendo este parcial ¿Verdad? la electricización por frotación y nos dice ¿Verdad? que los cuerpos neutros por ejemplo yo puedo coger un globo y en ese momento es un cuerpo neutro yo una vez que haga el proceso de frotación lo voy a convertir en un cuerpo electricizado donde es decir que va a pasar de positivo a negativo de negativo a positivo dependiendo ¿Verdad? del cuerpo entonces tenemos cuáles son estos cuerpos neutros por ejemplo vidrio y seda si yo hago el proceso de frotación el vidrio siempre quedará electricizado positivamente y la seda en cambio quedará electricizado negativamente supongamos que yo voy a frotar estos dos juntos ¿Verdad? uno va a adquirir una carga positiva que va a ser el vidrio y el otro va a adquirir una carga negativa que va a ser la seda bien hasta aquí chicos vamos a ver un video ¿Verdad? sobre uno de los un experimento que también me gustaría que ustedes puedan verificar así que vamos a observar me confirman si se escucha esperen un segundito vamos a realizar una serie de experimentos con electricidad estática con una servilleta de papel o un pañuelo de papel mejor que con papel normal de escribir puesto que es mucho más fin ¿por qué no se me hace más grande? vamos a realizar vamos a realizar una serie de experimentos con electricidad estática con una servilleta de papel o un pañuelo de papel mejor que con papel normal de escribir puesto que es mucho más fino y ligero cortamos trocitos y los colocamos encima de la mesa en la mesa tengo dos tipos de materiales en este lado tengo materiales que tienen tendencia a perder electrones es decir adquirir una carga positiva como este jersey en este caso es un jersey de acrílico con algodón pero podría funcionar incluso mejor con un jersey de lana una prenda de lana o con una piel de conejo por ejemplo una botella una varilla de vidrio en cambio en este lado tengo una botella de PET tubo de PVC de este que se utiliza en fontanería o en electricidad celofán y papel burbuja de este plástico burbuja de embalar entonces vamos a coger el tubo de PVC y lo vamos a frotar con esta prenda ahora el tubo tendrá una carga neta negativa y el jersey más positiva es decir han pasado electrones del jersey al tubo vemos como atraer los papelitos lo mismo podríamos hacer frotando la botella ahora vamos a probar con esta varilla de vidrio que la vamos a frotar con este plástico de burbuja la varilla cederá electrones al plástico de forma que el plástico ahora será más negativo y la varilla más positiva vemos como atrae los papelitos no con tanta fuerza como el plástico como el PVC pero los atrae lo mismo podríamos hacer con una botella si no tenemos una varilla de vidrio utilizamos el cuello lo frotamos ahora voy a acercar diferentes materiales a un fino chorro de agua el tubo de PVC lo froto con tejido de algodón este globo con una fuente de vidrio observamos como el vidrio aunque de forma leve también desvía el agua la botella de PET con una funda de nylon este otro globo con una bolsa de nylon el rollo de plástico de envolver lo froto también con la bolsa de nylon los fenómenos electrostáticos se hacen más patientes cuanto menor sea la humedad relativa puesto que el aire húmedo conduce mejor la electricidad y ayuda a que los objetos cargados se descarguen es por eso que los días secos de invierno es más frecuente recibir una pequeña descarga eléctrica al salir del coche o que el pelo se quede encrespado tenemos aquí esta bola de corcho blanco o poliespan que se puede comprar en cualquier toda 100 para trabajos manuales y la vamos a frotar adquiere una carga negativa lo mismo que el tubo de PVC observamos como se repelen mutuamente bien chicos espero que les haya gustado este video ahora sí voy a dejar de compartir y me pueden ir levantando las manitos los que el día de hoy quieran compartir sus proyectos que hayan realizado si tienen algún video alguna diapositiva si quieren hacerlo en este momento vamos a empezar ¿verdad? Anita Paula empiezo contigo yo hice una diapositiva a ver listo te doy la opción de compartir y te escuchamos hola Paula y hoy voy a compartir sobre mi experimento del globo y la burbuja leaste de compartir Anita Paula que no puedo leer ahí sí se ve ah bueno te damos un ratito aparte la no se ve la diapositiva yo sí la veía cuando acercamos el globo a la burbuja de jabón el globo lo atrae cuando el globo cargado negativamente se acerca a la burbuja la parte positiva de la de la de agua se sienten atraída hacia el globo y se observan como la como la burbuja se mueve acercándose al globo los materiales son un globo un vaso con jabón de lavar los platos una pastita o una cañita y un portafolio a continuación enseño el video sea el alma de las fiestas con los experimentos caseros del doctor G hoy burbujas electroestáticas en la fiesta científica de hoy vamos a mover burbujas pompas de jabón con un globo ustedes pensarán que tienen que ver las pompas de jabón con un globo todo se debe a la electricidad que vamos a generar de que se trata el experimento vamos a una superficie lisa que puede ser un acetato o una radiografía y la rociamos un poco con agua jabonosa de manera que se pueda patinar bien sobre esta superficie ahora vamos a hacer la burbuja de jabón y ahora tenemos que electrizar el globo ¿cómo se hace? frotándolo contra lana o pelo por razones obvias vamos a llamar un invitado con pelo Luis por favor frotamos entonces el globo contra el pelo del invitado o el propio si es que hay muchas gracias acercamos el globo a la burbuja y vemos que se desplaza a través del acetato ¿por qué sucede esto? lo que estamos haciendo al frotar el globo es cargarlo estamos logrando una distribución desigual de las cargas la electrificación de un cuerpo por frotamiento se denomina efecto triboeléctrico inicialmente la burbuja está descargada al acercar el globo logramos que las cargas se distribuyan de una manera desigual más cerca del globo estarán las cargas de signo contrario al globo las cargas de signo igual se ponen del otro lado entonces al acercar el globo logramos que la burbuja se mueva pero podemos redoblar el experimento y ver que sucede con dos burbujas hacemos nuevamente nuestra primera burbuja y ahora la siguiente burbuja la vamos a hacer del lado de adentro vamos a tener que cargar nuevamente nuestro globo y tendré que llamar de nuevo a nuestro invitado Luis por favor y ahora acercamos el globo cargado a ver que es lo que sucede fíjense como la burbuja de afuera se mueve mientras que la de adentro quedó fija la pompa exterior impide que la de adentro experimente el efecto eléctrico esto es el equivalente a tener una jaula de Faraday fíjense entonces hemos tenido una fiesta con efecto triboeléctrico con burbujas con pompas de jabón y con jaula de Faraday incluida lo que se dice una verdadera fiesta científica los resultados finales según dice la pompa de jabón tendría que el globo tendría que atraer al agua este experimento lo puedes realizar con tus amigos y amigas o con su familia o con su familia ya que es muy divertido y fácil de realizar gracias a ti este mita Paula me gustó muchísimo el experimento quizás lo vamos a hacer alguno de esos días en clase también me hubiese gustado mucho que lo presentes tú directamente vamos con Lucianita tú también nos vas a presentar algo ok gracias muy bonita presentación ahorita Paula chicos los escucho un poco entrecortados no sé si ustedes me pueden escuchar bien voy a pegar mi cámara un segundito para ver si ahí los puedo recuperar y escuchar mejor me logran escuchar una película hermética al mezclarse las moléculas de agua con el jabón lo que se produce es una separación permitiendo el ingreso del aire de esta manera se puede formar la burbuja la espuma es un elemento ya que no es líquido ni sólido ni gaseoso cada burbuja contiene un poco de agua y un poco de gas hagamos un experimento uno una toalla pequeña dos dos el jabón líquido tres un recipiente con agua pasos tenemos que humedecer la toalla con pergunte si se ve si se ve mis si si estoy viendo justo tu pantalla mis si yo si te veo creo que todos tus compañeros también te ven no 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 Y nos tiene que dar Ah, muy bien Gracias a ti Y en este experimento podemos observar Como el jabón al ser mezclado con el agua Y utilizando este tipo de toalla Para soplar a través de ella Y formar las burbujas Ya que encierran el todo el líquido Gracias Muchas gracias a ti, Lucianita Muy buen trabajo Felicitaciones Emilio ¿Tú también nos ibas a presentar algo? Sí, mis ¿Puedo compartir? Sí, por supuesto Está activo para que puedas compartir Buenos días, mi Buenos días, compañeros Hoy les voy a presentar mi experimento por inducción Buenos días Hoy les voy a hacer un experimento de inducción electromagnética Materiales Bandeja con agua Paso de aluminio Hilo e imán Primero hacemos girar el imán Sin que toque el vaso Luego vemos que el vaso comienza a girar solo sin ser tocado por el imán El imán no atrae al aluminio Porque el aluminio no es un material ferromagnético Pero podemos hacer que el imán interactúe con el aluminio Lo que sucede no es una atracción Es la ley de inducción que cuando un campo magnético varía en el espacio Genera una fe o fuerza, electromotriz Esa fe ocurre dentro del aluminio El conductor de electricidad genera una corriente eléctrica Dentro del vaso de aluminio en forma circular Eso se llama corriente de Foucault Pequeños circuitos que se crean en forma circular La ley de Lenz nos dice que el campo magnético generado por la corriente inducida Se opone al campo magnético que la genera Entonces tenemos el campo magnético que los imanes que varía El espacio cuando lo hacemos girar Y el campo magnético producido por corrientes parásitas o Foucault Que generan su propio campo magnético La corriente y el imán Solo que interactúan y hacen que el vaso se mueva Muchas gracias por su atención Muy bien, Emilio Me encantó tu proyecto Felicitaciones, Emilio Muchísimas gracias por tu aporte Un excelente proyecto Vamos con Emily Me parece que tú también le ibas a presentar algo a la clase Gracias, Emilio ¿Listo, Emily? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Emily, si estás hablando Dejaste tu audio apagado Entonces no te podemos escuchar Mi nombre es Emily Mi nombre es Emily Hoy les voy a presentar Mi proyecto Con su experimento ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Paso para hacer el experimento 1. Agregar en el globo El vinagre, el vinagre y el bicarbonato Se produce una reacción química Con rendimiento de dióxido de carbono gaseoso Este experimento Este experimento no es peligroso Más bien es fácil y divertido Para que los globos se inflen Muchas gracias, Emi Acabamos de ver un proyecto, ¿verdad? Dime Que le voy a mostrar el experimento Ah, ya Pero Listo Te vemos entonces Déjame sacar para todos Lo ponemos Lo ponemos en el Lo ponemos en el La cuchara Lo ponemos en el globo El vinagre En la botella Le ponemos vinagre Lo ponemos en el Ponemos en el globo En la botella En la botella Y ahí se infló el globo Muy bien Qué bonito Gracias a ti, Emilia Muy buen experimento Este, a diferencia de lo que hemos estado viendo ¿Verdad? Ya es un experimento De resultados químicos Al mezclar el bicarbonato Con Este Con el vinagre ¿Verdad? Pero muy buen experimento Muchísimas gracias, Emilia Marina Me parece que también le querías presentar algo a la clase Listo Marina Te escuchamos Ah, nos vas a presentar algo directamente Déjame destacar para todos Tienes el audio apagado, mi amor No sé si estás hablando No te escucho todavía La pimienta de la sal Ah, ya, ok Ingredientes Ingredientes Sal Pimienta Y un globo Primero agregamos un poco Un poquito de sal Y después un poco de pimienta De ahí De ahí flotando el globo Flotando el globo Para cargar energía negativa De ahí La acercamos un poquito De ahí observamos que Se repele ¿Verdad? Que la pimienta Se atrae al globo Porque Porque Energía Positiva Gracias Gracias a ti Muy interesante tu proyecto Me gustó muchísimo tu experimento Marina Muchísimas gracias por tu aportación Marina Listo chicos Entonces les agradezco a todos los que el día de hoy Pues nos ayudaron con su presentación Nos expusieron estos proyectos muy interesantes Y espero pues que los demás Para Los demás para las próximas clases Pues si tienen algún experimento También nos lo puedan aportar a nosotros Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase ¿Verdad? De proyecto ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video